Hola, buen día, ¿cómo está? Bien, bien. Este proyecto de ley de alquileres es un proyecto provincial de ley de alquileres al que ustedes están refiriendo como colegio. Sí, en realidad hay una gran cantidad de proyectos, se tiran ideas, algunos electoralistas, otros oportunistas. Bueno, en este caso hay dos proyectos dando vuelta en el Senado. Uno de ellos es que eliminaría el costo de ingreso a los inquilinos, o sea, es una intromisión en nuestros honorarios, el inquilino no pagaría honorarios. Y hay otro proyecto que habla de un incentivo en una reducción del impuesto inmobiliario que termina siendo después un castigo, o sea, un incentivo para el que alquila y un castigo para el que no alquila. O sea, son todos proyectos sueltos que en definitiva no hacen más que tratar de, bueno, de ir solucionando el tema de la ley de alquileres, que la solución de fondo es la modificación de la ley de alquileres nacional. Así que, bueno, nosotros la verdad es que no estamos de acuerdo con este proyecto por diversos motivos. Ercena nuestros honorarios profesionales, algo que es una intromisión en honorarios profesionales que no existe en ninguna profesión y genera en el mercado una situación mucho más complicada. O sea, al propietario le genera más dudas al momento de poner la propiedad en alquileres. Claro. Ahora, digamos, algunos dicen, bueno, para solucionar este problema lo que tendríamos que hacer es derogar la ley y que las partes se arreglen. ¿Ustedes lo ven como un camino viable? Nosotros lo que propusimos en su momento en el tema de la ley de alquileres es o dejar la ley como estaba funcionando en un mercado que funcionaba muy bien, o decir, bueno, retrotraemos todo, volvemos a un contrato de dos años, cuál es el mínimo legal, con un ajuste semestral. Creemos que esa es la solución. La libertad sola de las partes sería lo ideal, pero bueno, no sé si el mercado está preparado para eso. Nos parece que esto de una norma legal, normal, razonable, de un contrato no es lo más grave que el contrato sea de tres años o sea de dos. Lo más grave es el tema del ajuste, porque en un contexto inflacionario como el que tenemos, decirle al propietario que durante un año no puede aumentar el alquiler realmente no tiene sentido. Y por su parte al inquilino, cuando le llega el momento de este ajuste, el 100, 102, bueno, un índice que va a ir creciendo con el coronel de los meses, realmente nos resulta muy gravoso. Entonces, creemos que con esos dos temas, tocando esas dos partes nada más en la ley, podemos tener una ley que permita al propietario darle tranquilidad, que diga, bueno, reglas de juego, ¿no? Seguridad jurídica, que es lo que necesitamos en todo en nuestro país, bueno. Y el mercado va a empezar a funcionar solo como funcionaba hasta el 2020. Sí, claro. Lo que pasa es que también acá hay un factor concurrente, ¿no? Que al haberse liquidado toda opción y o posibilidad de acceder al crédito hipotecario, se aumenta la presión sobre esta cuestión. ¿Cómo está el tema? ¿Se está alquilando en Mar del Plata? Digamos, porque el escenario es complejo para las dos partes, ¿no? El escenario es complejo para todos. Realmente lo que nosotros venimos pidiendo ya hace mucho tiempo son los créditos hipotecarios. También entendemos que con esta inflación, ¿cómo se puede manejar un crédito hipotecario? Es muy difícil. Hoy la oferta es muy poca en materia de alquileres. La demanda es muy importante. Hay una incertidumbre, hay una preocupación grande del inquilino que no encuentra dónde mudarse. O sea, no tiene crédito, no tiene dónde mudarse. Entonces, mientras tanto, lo que nosotros estábamos haciendo desde nuestra profesión, desde la actividad, es consensuar con inquilino y propietario, buscando prórrobas de contrato, tratar de acompañar al inquilino en una situación grave, ¿no? Porque sabemos cuáles son las necesidades básicas que nos están cumpliendo tampoco, ¿no? Seguridad, educación, salud, bueno. Y esta creemos que es básica. La vivienda, la incertidumbre que le genera un inquilino, no saber a dónde va a ir dentro de seis meses o un año, realmente es grave. Y la oferta es muy poca, entonces no tiene mucha alternativa a dónde mudarse. Está el otro tema, por ahí hay algunos departamentos que se van desocupando, de aquellos jóvenes que se fueron a vivir solos y vuelven a la casa de los padres porque no pueden pagar este ajuste. Ellos son realmente complicadas y, bueno, los legisladores no miran, no dejan de mirar a la gente muchas veces, y en este caso lo vemos desde hace tres años. Y hemos pedido, hemos hablado, y bueno, lamentablemente queremos que hasta que haya un cambio de autoridad, de legisladores nuevos, que esperemos que se pongan a trabajar en el tema, no vamos a tener una solución. Sí, claro. En realidad es todo parte de un paquete, ¿no? Es decir, necesitamos recuperar el ordenamiento económico para tener una moneda estable, razonablemente estable, no esta que se deprecia a un ritmo fenomenal. Y poder, desde ahí, articular con una tasa de inflación racional, no esto que nos ocurre, ¿no? Es un paquete muy complicado. Es decir, convencamos que si no hubiera inflación, la ley no sería en sí misma mala, porque, bueno, si no tuvieramos inflación, o la inflación de los países vecinos, ¿no? Estamos pidiendo mucho, pero bueno, una inflación razonable se podría trabajar de otra manera, ese es el problema grave que tenemos en el país. Y la falta de orden, por supuesto, y la falta de seguridad jurídica. Son muchas cosas que necesitamos. Sí, sin duda. Guillermo, gracias. Buena jornada. Muy amable. Bueno, un gusto. Gracias, saludos a la audiencia. Bueno, el presidente del Colegio de Martilleros y este tema, gente queriendo meter la mano, gente queriendo decir, bueno, no, yo tengo la solución mágica. Mira, sin estabilidad, sin marco estable de carácter económico, respeto al valor de la moneda y una tasa de inflación sensata, no hay ley que te solucione ningún problema. No hay ley que te solucione ningún problema.